Pensé que era el amor de mi vida, que qué pena que fuera Libra Con su mirada asesina, coqueta y indirecta e indecisa Con la que era Aries, le dije como tú no hay nadie Pero el orgullo me lo traes, antes muerta que vulnerable Aún me acuerdo de sus besos, cómo no hacerlo si era Leo Se me encendía como el fuego, pero era un bebesito por dentro Me juro que iba a amarme, no le creí porque era cáncer Tan sensible pa' llorarme, y luego tan sincero pa' dejarme Quiero suerte en el amor, en el dinero por favor Leme mi horóscopo si el futuro está cañón Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo Somos compatibles y estás en mi destino Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, me enganché a un escorpio Adictivo y misterioso Que si te pinchas venenoso A mí me dejo hecho polvo Te quería demasiado No, no me agobies, agitario Que eres cabezota a diario Si yo soy bitch, tú no eres mi super Mario Luego pensé que era mi baby Y me di cuenta que era Géminis Que se montaba cada peli conmigo Ahora triste, ahora feliz, estaba crazy Cuando me estaba enamorando Del corazón dentauro Me protegía con sus manos Pero ojito, si se enfada, ten cuidado Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor Leme mi horóscopo si el futuro está cañón Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo Somos compatibles y ya estás en mi destino Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor Primero va y me da la mano Luego me dice que es acuario Que se pasa el día soñando Ya no se había hecho un palacio Y cuando estaba hecho un lío Me topé con ese virgo Perfeccionando su camino Dejó de llamarme cariño Y me daba buen feeling Después caí que era Piscis Tranquila en su burbuja, todo easy Tanto que acabó en crisis Y al fin di con Capricornio Y acabé un poco loco De que se lo guardara todo Mejor me quedo solo Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor Leme mi horóscopo si el futuro está cañón Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo Somos compatibles y ya estás en mi destino Amor, amor Estoy perdido Amor, amor Así te he escrito Amor, amor Estas barras del zodíaco David Reyes en el estudio Buscando tu signo